La vida es un camino a largo plazo en el que tú eres maestro y alumno. Unas veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. Pero hay momentos en la vida en los que hay que detenerse, mirar lo que tienes alrededor y decidir. ¿Y tú? ¿Tienes claro lo que vas a elegir? Quizás nosotros podamos ayudarte. Como sabes, hay muchas formas de aprender, pero una funciona mejor que otra. Está demostrado. La formación profesional dual permite la formación del alumnado, tanto en la empresa como en el centro educativo, de forma simultánea, recibiendo en ambos lugares la formación teórica y práctica. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Quieres enfocar tus estudios hacia la conservación del medioambiente? Matrículate en el ciclo formativo de grado superior, paisajismo y medio rural. El 10 son de Puerto Cabrera. En el primer curso del ciclo formativo de grado superior de paisajismo y medio rural, se imparten los siguientes momentos. En este ciclo estamos aprendiendo a realizar controles de plagas utilizando enemigos naturales, como hoy que estamos utilizando el swisky para controlar la araña roja, el trips y la mosca blanca. Lo vamos a echar en el pimiento y la berenjena. Así un poco por encima. Y dejaríamos el bote así para que se vaya. El segundo curso del ciclo formativo de grado superior de paisajismo y medio rural, además del módulo de empresa e iniciativa emprendedora, se cursará en los siguientes módulos. En el ciclo de paisajismo y medio rural del IELSOL de Puerto Cabrera, se especializará en las técnicas más avanzadas de producción mejemar. Esto te permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo. Asistirás semanalmente a completar tu formación en la empresa. La fusión del aprendizaje en ambos sitios te llevarán a una mejor formación para el empleo. En el IELSOL de Puerto Cabrera podrás comprobar que tanto la formación práctica como teórica que se imparte en el centro educativo Lo puedas ponerlo en práctica en la empresa colaboradora. El IELSOL de Puerto Cabrera El IELSOL de Puerto Cabrera podrás comprobar que tanto la formación de la empresa en la que ha efectuado tu educación dual. Porque ahora que te conocen, que formas parte de su equipo, que te han formado has creado una necesidad de trabajo en esa empresa por lo que no pueden prescindir de ti. Si hemos conseguido despertar tu curiosidad y quieres tener más información sobre nuestro ciclo formativo puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!